Freddy Mocio A otro nivel Julio Collado Una bachata pa' beber Recordar es vivir Hoy vivo desesperado Y ya yo no encuentro qué hacer Hoy vivo desesperado Y ya yo no encuentro qué hacer Vivo una vida angustiado Por culpa de una mujer Una vida angustiado Por culpa de una mujer Que me ha dejado abandonado Y de mi amor se ha burlado Que me ha dejado abandonado Y de mi amor se ha burlado El amor que yo le di Ay no tiene comparación El amor que yo le di Ay no tiene comparación Dios le dará su recompensa Por pagarme con traición Dios le dará su recompensa Por pagarme con traición Porque me ha dejado abandonado Y por otro hombre Y por otro hombre me ha cambiado Porque me ha dejado abandonado Y por otro hombre me ha cambiado Está bien mami Fuiste mi escuelita Y ahora te vas Y me dejas Vaya abierto Vaya abierto Freddy Monsio Freddy Monsio Mi familia al verme así Se condolieron de mí Se condolieron de mí Se condolieron de mí Hicieron todo lo posible Para no verme sufrir Hicieron todo lo posible Para no verme sufrir Me internaron Me ingrataron Me operaron Y nada me encontraron Me internaron Me inquietaron Me operaron Y nada me encontraron Y nada me encontraron Y nada me encontraron Me inquietaron Me operaron Y nada me encontraron Me inquietaron Me operaron Y nada me encontraron 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 Y nada me encontraron